CULTURA Y CONVERSACIÓN Selecciones el miércoles, una primera sesión de la 1 de la tarde hasta las 2 para un nivel básico, o sea las personas que saben un poco de francés pero que quieren mejorar su lengua conversando y aprendiendo la fonética. Hay otra sesión de las 6 a las 7 de la tarde, el mismo día miércoles, para un nivel más avanzado, o sea que podemos hablar y debatir, por ejemplo. Por eso quiero hacer una selección por este segundo grupo. Yo te presento el pan en español, pan baguette, pero voy a mostrar lo que es una verdadera baguette francesa, por nuestro boulangero francés aquí a Bucaramanga. Quelle chance. Esto es una baguette francesa. Si quieres aprender más sobre la comida, la cultura y la fonética francesa, no olvides suscribiros a mis clubes de conversación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!